El coro La Singladura que viene patrocinado por la Peña Los Dedócratas Llevan letras de José Quiroz Villalobos y la música de Jesús García Valdivia al igual que la dirección Vamos a disfrutar de este coro de Cádiz La Singladura A ti nuevamente te vengo a entregar mi carga de motras que vienen y van buscando fundirse con Cádiz y el mar esta mercancía que te ofreceré traerá recuerdos de ayer Nuestra Singladura tu cuerpo tocó la luz de tu faro desde ella ilusión ilusión que de fuerza es pasar de los años cuando el sol te amarra con tu contigo partir allí, juventud por banderas de esperanza por favor por estribos temores y una estela de pasión oír, ahí, y navegar ahí, ahí, fue libertad llegaba la democracia y por fin los carnavales y la voz de este pueblo soy yo la cadena se rompió y la voz de este coro cantó sin ni censura ni opresión a cantar, a cantar, a cantar, ya ha llegado el fin de febrero libertad, 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 libertad libertad, 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 libertad y a vivir que hay poco más en Magoñá en Magoñá en Magoñá en la hora de cantar fueron pasando años nuevos barcos salvados barcos de liderades de aquella viña botón con aire de mi tierra su bonero navegó y entre pito y flauta una flota se formó cadeneros del pueblo se apuntaron del tirón junto a doña franquita y a norita se embarcó todo el pueblo de Cádiz todo Cádiz se enroló y a soló un villino el tribillo escuchando esta falseta es el alma de mi tanguillo de nuevo vengo a cantarte De nuevo quiero entregarme Sal, sal de mi corazón, disfrazado de ilusión Sal, ya no y tu compás se respira que acabar Canto, quisiera contarte tanto, quisiera decirte tanto Pero no seré capaz, porque los hijos de mi sentimiento Los cobran con tanto acierto, que me hace llorar Canto de gaditano, que se me hace en su garganta Canto de gaditano, que te honra en su cantar Va por ti, va por ti, que me hace siempre soñar Va por ti, va por ti, que a veces me hace llorar Tú, eres el timonet, que marca el rumbo a mi cicladura Tú, que trescientas milones navegando en este mar Sustando este mar de coplas que pretende ser cultura Tú, mi timón llevarás con pulso firme la tempestad Hasta volver al puerto donde te espera Veinticinco años, con mi lealtad Que me llevo a mi rosa como bandera Del pueblo que bautizaron, cuna de la libertad ¡Viva libertad! Ya solo mi viejo encimido, escucha nuestra falsedad Es el alma de mi tranquilo El falla se fue apagando La calle va despertando El carnaval ya llegó con su manco de ilusión Y nadie le ofrecerá su tesoro a los demás Cobra, aquí se regala y cobran Que bajen, que cobran y cobran Descubrando la ciudad Pa' que cuando te vayas forastero Tú seas el fregonero de mi carnaval Cuéntale a tu paisaje de la música Cuéntale a tu tango, es apretón de manos Y un abrazo mi cantar Cuéntale, cuéntale, que has estado en una ciudad Cuéntale, cuéntale, que vas a entrar tu amistad Él, ha podido escuchar el paso doble de una comparsa Él, transforma en poesía la más pura realidad Le cuenta lo que viviste en la plaza la cruz verde Al escucharlo cumplir con todo cariño Como anfitrión, que aquella chirigota o aquel fuerte lejos Por oír tu risa, a ti le cantó Cuando le cuente todo, dile que venga Porque es difícil que entiendan lo que Cádiz te entregó Te entregó ¡Aplausos! 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 ¡Vale! Es algo que comprendo Pero le reconociendo Mi querido aconsejar Si con los pajarracos Quiere acabar Se guarda algún cohete Para barrar la final Ya me he vuelto a marear La madre que parió Al poli que ya levanté Esto no hay marido Que lo aguante Vamos para adelante Y ahora vamos dos para atrás Al colectivo Caio Doy la razón Aquel hermanamiento De verdad me emocionó Porque yo por Sevilla Por tradición Si tuve alguna bronca Fue por culpa del balón Pero si con mi hermano Le juego la liguilla Para que suba el calismo A segunda división Al ser de la familia Yo del tío Cuando saque de puerta Le diré de corazón ¡Y... ¡Cabrón! Ya me he vuelto a marear La madre que parió Al poli que ya levanté Esto no hay marido Que lo aguante Vamos para adelante Y ahora vamos dos para atrás ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!